El mapa de literatura ferroviaria es un proyecto abierto que intenta aunar tres conceptos, ferrocarril, literatura y mapas. Los tres tienen un nexo común, que es la necesidad del ser humano de conocer y viajar, ya sea desplazándose a través de los caminos de hierro o bien deslizándose por caminos de papel. El ferrocarril ha sido frecuentado e inmortalizado por escritores de todos los países y a través de sus obras hemos podido viajar en trenes ficticios o revisitar remotas líneas ferroviarias. Este mapa localiza a algunos de los autores que han descrito en sus relatos episodios y ambientes ferroviarios. Cada año, para celebrar el día del libro, desde la Biblioteca Ferroviaria, a través de su colección bibliográfica, añadimos nuevos autores, nuevos relatos que nos ayuden a evocar los ferrocarriles que esperaron a estos escritores. Os invitamos a viajar por estos contenidos en la página web del Museo del Ferrocarril de Madrid. ¡Gracias! La maleta en el sol y miró a Erick con aire perdido. Él le indicó que continuara y se sentó en un banco debajo de un cartel publicitario de la costa. Sacó del bolsillo el periódico y hundió en él la nariz. Corina había observado la escena y parecía haberlo entendido todo. Ven, querida, gritó. ¿Te decides de una vez a subir? Con la mano insinuó un frívolo saludo a los dos soldados que la miraban y ostentó una sonrisa deslumbrante. Mientras tanto, el jefe de estación regresaba con el banderino enrollado debajo del brazo. Y Corina le preguntó qué estaba sucediendo. Cualquiera sabe, contestó el hombrecillo encogiéndose de hombros. Parece que tenemos que esperar un cuarto de hora, pero la razón no la sé. Son las órdenes. Oh, entonces podemos bajar a estirar un poco las piernas. ¿No es cierto, chicas? Gorgeó Corina, encantada de la vida, y en un instante saltó del tren, seguida por las demás. Tú subes y surra al pasar junto a Ersa. Ya nos ocupamos nuestras de distraerles. El grupo se dirigió a la parte opuesta a la que se hallaba Eddie, pasando delante de todos los soldados. ¿Cómo es posible que en esta estación no haya una cantina? Se preguntaba en voz alta Corina. Mirándose alrededor. Era sublime llamando la atención. Se contoneaba ostentosamente y se movía el bolso que se había puesto en bandolera. Vestía un traje de flores muy ajustado al cuerpo y unas sandalias con suela de corcho. El mar gritó. Chicas, mirad el mar y decidme si no es divino.